Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, hoy venimos a terminar el atuendo de estos patitos. Vamos a ver cómo hacer distintos accesorios para poder decorarlos y que queden más elegantes. ¿Bien? Como vieron en las fotos, bueno, definimos hacer una galera para papá pato y un sombrero con flores para mamá pato. ¿Bien? Y al señor pato le vamos, no lo cosí porque les voy a enseñar más adelante en el video a hacerle otro accesorio por si quieren darle un look un poco más canchero. Así que, quédate, no te vayas, suscríbete y vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar son hilo de algodón del color que vos prefieras, aguja de 3 milímetros, marcadores de puntos y cuenta vuelta. Así que, sin más, empezamos. Para el sombrero de señora pata, vamos a empezar con un anillo mágico de 6. Entonces, hacemos 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 3 4 5 y 6 Cerramos Cerramos Y vamos a ir trabajando como siempre Vamos a hacer 6 aumentos en la segunda fila O sea, 2 puntos en cada punto Marcamos Esto es algo bastante simple de hacer Queda muy lindo Y puede servir para infinidad de proyectos Entonces, yo lo enseño para, en este caso, para la pata Pero después ustedes lo pueden aplicar en muñecas, en otros animalitos Bueno, la fila 3 Vamos a hacer un punto y un aumento Por toda la vuelta Un punto Un punto Un aumento Un punto y un aumento Y así Está en toda la vuelta En la vuelta número 4 Vamos a hacer ¿Ven ahí? Sí, ahí se ve En la vuelta número 4 Vamos a hacer 2 puntos y un aumento Bien? Entonces, hacemos 1 2 Y acá hacemos el aumento Repetimos por toda la vuelta Tenemos 1 2 Y un aumento Y así hasta el final La vuelta número 5 Vamos a hacer 3 puntos y un aumento Bien? Entonces, hacemos 1 2 3 Y un aumento Y lo repetimos por toda la vuelta Bueno Acá ya tenemos 30 puntos ¿Bien? 5 filas 30 puntos Que esto Es lo que ustedes tienen que aprender Estos 30 puntos Son los mismos Que tenemos en la cabeza Acá Entonces Cuando ustedes quieran hacer un sombrero Para cualquier otro personaje Tienen que contar Cuánta cantidad de puntos tienen En donde va a ir el sombrero ¿Bien? Por ejemplo ¿Ven? Ahí Para que después Les pueda entrar Porque si lo hacen muy grande Se les va a bajar hasta acá Y si lo hacen muy chico No les va a bajar Entonces Háganlo siempre de la misma cantidad de puntos Que después Esto se estira un poquito Y se lo van a poder colocar bien A lo sumo Pueden hacer Una fila más de aumentos Por ejemplo Si tienen 30 puntos en la cabeza Pueden hacer un sombrero con 36 Como para que les quede Un poquito más flojo ¿Bien? Pero bueno En este caso Lo vamos a hacer así de 30 Una vez que llegamos a 30 Lo que vamos a hacer es Tomar de las dos hebras que tiene el punto La trasera ¿Bien? Entonces En vez de agarrar el punto completo Así Tomamos solo la trasera Y tejemos como normalmente Lo marcamos Aunque igual se nota Pero por las dudas Para no seguir derecho Y en toda la vuelta Y en toda la vuelta Hacemos 30 puntos Tomando solo La hebra trasera ¿Bien? Siempre que ustedes quieran Dar altura A un tejido Ya sea hacia abajo O hacia arriba Tienen que tomar Una de las dos hebras del punto Para modificar la dirección Básicamente del tejido Ese es otro consejito Que estamos aprendiendo hoy Para las que recién están iniciando Siempre que uno quiere Modificar la dirección del tejido Tiene que tomar La hebra trasera O delantera Depende de lo que quieran Hacer ¿Bien? Entonces Esto va quedando así Y se va formando Como una pared ¿Bien? Que va a ser Lo que forme La copa de nuestro sombrero ¿Bien? Bueno Así les tiene que quedar ¿Bien? Con un reborde Aquí Y con una parecita Entonces Ahora vamos a seguir tejiendo Normalmente Tomando el punto completo Por la fila 7 Y la fila 8 Entonces hacemos Fila 7 y fila 8 30 puntos bajos Sin aumentos Ni disminuciones Muy bien Acá ya tenemos Las tres filas Entonces Que le vamos a dar De altura A esta galera Y ahora nuevamente Como también tenemos Que cambiar de dirección Porque hay que hacer El ala del sombrero Vamos a tomar Nuevamente La hebra trasera De ese primer punto Y vamos a tejer Por hebra trasera Todo alrededor De esta vuelta Entonces Primer punto ahí Tejido Hebra trasera Y tejemos Hebra trasera Y tejemos Hebra trasera Y tejemos Por todo La vuelta Bien Ahora Hay que darle vuelo Al ala del sombrero Entonces Vamos a hacer Algunos aumentos En la fila Número 10 Vamos a hacer Cuatro puntos Y un aumento Tomando el punto entero Bien Entonces Hacemos Uno Dos Tres Cuatro Y el aumento Cuatro puntos Y un aumento Que vamos a repetir Por toda la vuelta Bueno En la vuelta Número 11 Vamos a hacer Tres puntos Y un aumento Uno Dos Tres Y un aumento Uno Dos Tres Y un aumento Y así Lo vamos a repetir Por toda la vuelta Bien Entonces Ahí Se lo prueban Bien Si ustedes quieren Que les quede Un sombrero así Más de paseo Sería Más diurno Con el ala corta Lo pueden dejar así Si no Lo que se hace Es Se hace Una fila más Sin aumentos Ni disminuciones Para darle Mayor Tamaño Vamos a tejer A ver como queda Una fila más Sin aumentos Sin aumentos Ni disminuciones Bien Tejiendo Un punto En cada punto Para darle Más vuelo Bien Ahí Tiene un poquito Más de vuelo Entonces Queda Como con un poquito Le da un poquito Más de sombra A la cara Quieren seguir haciendo Pueden seguir haciendo Todas las vueltas Que ustedes quieran Bien Inclusive Se pueden hacer Un montón de vueltas Y después Uno los levanta Y los ata Así Más tipo Cowboy Bien Bueno Así que Eso va En gusto Hagan las vueltas Que ustedes quieran Para darle ala Al sombrero Y cuando vayan A terminar La última vuelta La van a hacer De puntos deslizados Para darle Una mejor Terminación Al borde Del sombrero Entonces Supónganse Que yo termino Acá Bueno Toda esta vuelta La hago De puntos deslizados Bien Entonces Le da Otro Otro acabado A la terminación Del sombrero Queda Así Bien Entonces Queda mucho más prolijo Y parejo ¿Estamos? Bueno Vamos a hacer Esta florcita Ahora que son muy fáciles De hacer Y le dan Una Decoración Diferente A ver Las voy a hacer Vamos a hacerla En amarillo Así se ve Se ve mejor Les pongan El palo abajo Para que haga contraste Y puedan ver mejor Bueno Estas flores Estas flores Son muy fáciles Sirven para también Múltiples proyectos Decorar cualquier parte ¿Cómo se hacen? Hacemos El anillo mágico Común de siempre Una cadena Para fijar Y después Vamos a hacer Dos cadenas De inicio Y vamos a hacer Dos medias varetas Una Y dos Bien Cierro Un poquito El anillo Un punto Deslizado Ahora Tres medias varetas Una Dos Tres Y ahí se forma El segundo pétalo Cierro un poquito Más el anillo Un punto Deslizado Repito Tres medias varetas Uno Dos Tres Un punto Deslizado Y otra vez Uno Dos Tres Si les alcanza Para un pétalo Más Pueden meterlo Y si no Lo dejan así Cierran el anillo Tirando Con fuerza Me olvidé De hacer El punto Deslizado Para cerrar El último pétalo Ahí está Tiran con fuerza Del anillo Bien Y ahí Se formó La flor ¿Ven? Entonces Cuando ustedes Cosan Cosan con un hilo De contraste Por ejemplo Un hilo blanco Desde el centro Y ya Eso ayuda A que se forme El centro De la flor Entonces Después La cosen Por ejemplo Con hilo blanco Acá Y ya Queda Una florcita Es muy simple Se hacen Dos segundos Y les va a ayudar A decorar Cualquier tipo De proyecto Para la galera Se las iba a explicar Pero es lo mismo Que el sombrero No tiene sentido Que volvamos a repetir Todo lo mismo El sombrero De la pata Que acabamos de hacer Bueno Lo que tienen que hacer Hacen De la fila 1 A la fila 6 Exactamente igual Van a llegar A 30 puntos Y van a hacer Por hebra trasera En la fila 6 La única diferencia Es la altura Del sombrero Bien Ustedes tenían En el En el sombrero De la pata Que habíamos hecho 7 y 8 De vueltas Para darle altura En este caso Vamos a hacer De la fila 7 A la fila 12 Bien Y ya después En la fila 13 Continuamos igual Por hebra trasera Los 30 puntos Después hacemos El aumento De 4 puntos Y un aumento Y así Igual La diferencia Es la altura Del sombrero Que eso se da Dándole La cantidad De vueltas También que ustedes quieran Yo lo hice De 7 a 12 Pero ustedes Pueden hacer Muchas más vueltas O menos Eso como ustedes Prefieren Bien ¿Qué pasa? ¿Cómo le vamos a hacer La bufandita? Digamos Bien La bufanda La vamos a hacer Es bastante Sencillita También Son 21 cadenas Vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 6 11 12 13 14 15 6 7 18 19 20 21 Una vez que tenemos Las 21 cadenas Vamos a pinchar En la segunda En la tercera Perdón Y vamos a hacer Medias varetas Y nos vamos a volver Con medias varetas Todo Hasta el final Hasta el final Ahora lo termino y vuelvo Bueno Una vez que tengo ya Las 19 medias varetas Lo van a posicionar En el cuello Y ya Bueno Yo ya lo tengo cosido Pero Ustedes lo van a coser Acá atrás Acá Alrededor Digamos Del cuello Tipo Bufandita Y si quieren Le pueden coser Un botón Tapando la costura A modo De decoración Y si no Lo cosen directamente Como tengo cosido Yo este Y ahí les queda La bufanda Por supuesto Que pueden tejer Algo más largo Y hacerle Una bufanda Como Simular una bufanda Sin tipo así Cuellito Bien Bueno Pero que pasa Si queremos darle Un toque Un poco menos Formal A nuestro pato Y queremos Darle Un toque más De invierno Le vamos a hacer Una boina Bien Esto yo Se lo doy Como Opción Le hacemos Una boina Porque se viene El invierno Y nos queda Más abrigadito Y no tan Formal Bien Entonces Hacemos la boina Es Bastante simple Y le da Ven Otro look Completamente Diferente Entonces Como los accesorios Nos cambian Un montón Nuestros diseños Para hacer Esta boina Vamos a empezar Inicialmente Empezamos Con punto bajo Pero Después La vamos a hacer En media vareta Pero La primera Ronda La vamos a hacer Haciendo Seis puntos bajos Dentro De un anillo Mágico Entonces Cierra el anillo Y ahora Vamos a empezar A hacer Los aumentos En medias vareta Bien Y vamos a trabajar Todo en media vareta Entonces Vamos a cerrar El anillo Cierra Con un punto Deslizado Vamos a hacer Dos puntos Para dar altura Y ahora Vamos a empezar A hacer Medias varetas Dos en cada punto En el primer Hicimos uno Vamos a hacer El otro Cuando volvamos Entonces Ahí Hicimos Una Dos Otro aumento De media vareta Y así Hasta dar toda la vuelta Bien En el último punto Hacemos Uno solo No hacemos dos Porque vamos a usar El primero Y entonces Ahí se forma Como el grupito De dos Hacemos La última Media vareta En el último punto Y vamos a cerrar Con un punto Deslizado Picando En la segunda Cadena Y Cierra Entonces Y cierro Ya nos queda La primera parte Ahora Levantamos Otra vez Con dos Cadenas Y Vamos a hacer Si quieren Ya en el mismo Punto Ah no Porque acá Tenemos que hacer Un punto Dos Un aumento Entonces Hacemos Este que cuenta Como un primer Punto Nos vamos Al punto De al lado Y ya Hacemos El aumento Hacemos Un punto Un aumento Todo en medias varetas Esto se trabaja Un punto Un aumento Y así Hasta dar Toda la vuelta Y cerramos Con punto Deslizado Y nos tienen Que quedar Dieciocho puntos Entonces En el último Punto Acá si hago Ya los aumentos Porque el primer Punto Que hicimos Contó Como primer Punto De la secuencia De un punto Dos aumentos Entonces Cierro acá Con punto Deslizado Y subo Otra vez Con dos Cadenas Ahora Lo que voy a hacer Van a ser Dos puntos O sea Dos medias varetas Y un aumento Uno Entonces Dos puntos Un aumento Todo alrededor Muy bien Ahora Hacemos Otra vez Dos cadenas Y vamos A hacer Tres puntos Y un aumento Por toda la vuelta Siempre En medias varetas Entonces Tenemos Uno Dos Tres Y El aumento Terminamos La vuelta Con treinta puntos Tres puntos Ahora que ya tenemos Los treinta puntos Vamos a hacer De la fila Seis A la ocho Treinta puntos Sin aumentos Ni disminuciones Todo de media vareta Bien Así que las hacemos Igual Bueno Una vez que tienen Todas las vueltas Vamos a hacer Una vuelta De disminuciones Entonces Vamos a hacer Tres puntos Y una disminución Y una disminución Ahí ya tenemos Tres Y para hacer Y para hacer La disminución En media vareta Hacemos Una media vareta Que no la termino Hago otra No la termino Y cierro Las dos juntas Vamos otra vez Hago una Hago dos Hago tres varetas Y trabo el hilo Y ahora Tomo la asada Hago como Tengo tres cabitos Cierro dos Tomo la asada Tengo cuatro cabitos Hago dos Y ahí cierra Todo junto Vamos otra vez Una Dos Tres Y ahora Tomo la asada Traigo hebra Paso dos puntos Tomo la asada Traigo hebra Paso dos puntos Y cierro los tres juntos ¿Bien? Bueno Entonces Hago esos tres puntos Y la disminución Por toda la vuelta ¿Bien? Los termino Y vuelvo Bueno Y ahora Vamos a hacer Tres Filas De punto Elástico ¿Bien? ¿Cómo se hace El punto Elástico A crochet? Bueno Una vez Que terminamos La fila De las disminuciones Cerramos Con punto Deslizado Como siempre Levantamos Dos cadenas Y ahora Vamos a hacer Así Acá está La media vareta De la vuelta Anterior Entonces Vamos a pasar Por atrás Traemos la asada Y ahí Hacemos La media vareta Vamos a seguir En el punto Siguiente Tomo la asada Y en vez de venir Por adelante Como hicimos O sea En vez de tomarlo Así Como lo tomamos recién Donde este punto Queda así Por delante Venimos por atrás Del tejido Y lo tomamos Por atrás Entonces Ven Que el punto Lo tapa Digamos La aguja Tomamos hebra Lo sacamos Por detrás El punto Siguiente Por delante Y así Uno por delante Y uno por detrás Donde tengan La disminución Que tienen Dos varetas juntas Bueno Va a quedar Como más gordito Pero se toman Las dos juntas También Entonces Dijimos Uno por delante Uno por detrás Ahora nos toca Por delante Entonces Volvemos Tomo hebra Vengo Busco la vareta Y la paso Paso la aguja Por detrás Tomo la asada La paso Y hago la vareta Normalmente Ahora nos toca Por detrás Tomo la asada Acá nos toca Justo la vareta La disminución La agarro Como por atrás Saco Y hago La vareta Ahora nos toca Por delante Tomo la asada Paso por Que quede Que quede La vareta Adelante Y ahí Hago el punto Ahora nos toca Por detrás Ahí Bien Y así Se va formando El punto Elástico La única Precaución Siempre Uno por delante Uno por detrás Por toda la vuelta Bien Entonces Cuando llego acá Les muestro Como unirlo Bueno Cuando llegan Al final Al final De la vuelta Toman Van a hacer Un punto Deslizado Tomando Las dos hebras Del punto De la segunda Cadena De la que habíamos Hecho Y después Lo que van a repetir Durante dos vueltas Más Es el punto Elástico Pero ya Es más fácil Porque uno ya Lo ve Entonces Es más fácil De seguir Entonces Por ejemplo Este uno ve Que está en relieve A diferencia De la anterior Que está como Por detrás Entonces El que está Como en relieve Por delante Uno sabe Que es La media vareta Tomada Por delante Y el que está Por atrás Es el que uno Toma por atrás Así Y así El que nos toca Está como Sobresalido Así se va formando Como el canelón Cito Del punto elástico Uno ahí Lo toma Por delante Este está Por detrás Lo tomamos Por detrás Y así Se va formando El canelón Entonces Cuando terminamos Las tres De filas Nos queda Así Pueden hacer Tres Pueden hacer Cuatro Pueden hacer Diez Y la doblan Eso como Ustedes Les guste Pero es un punto Muy versátil Que sirve Para un montón De proyectos A mí me encanta Y bueno Me parece que en este caso Le daba A esta boina Un toque especial Y creo que Nada más Por ahora Así que bueno Espero que les guste Que los hagan Quiero ver las páginas Llenas de patitos De la familia Pato Espero que les sirva Y que lo apliquen Porque está bueno Hacer diferentes técnicas Para ir aprendiendo Distintos puntos Les dejo un beso grande Espero sus me gusta Sus suscripciones Y sus sugerencias Que me ayudan a crecer Gracias por estar ahí Chau chau